Bienvenidos. Bienvenidos a todos los que se están sumando. En unos minutos vamos a comenzar. Bienvenidos a todos los que se van sumando de a poco. En breves minutos vamos a comenzar con la cuarta jornada del simposio. Gracias. 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 Bienvenidos a todos los que se van sumando, unos minutitos ya comenzamos. Bienvenidos a todos los que se van sumando. Gracias por poner de donde nos están escuchando la noche de hoy. Esperamos breves minutitos más y comenzamos, así damos a tiempo que todos se conectan. Gracias. Gracias. Buenas tardes, buenas noches, todos los que se van sumando. No. 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 Gracias. Bueno, muy bien. Los saludo a todos y les agradezco muchísimo que se hayan sumado la tarde y la noche de hoy. Es el cuarto día del simposio de empresarios lecheros. Para la revista Infortamos un motivo de orgullo realizar este simposio en este marco digital, esta vez porque es un espacio pensado para el intercambio de ideas y el conocimiento. Desde esta plataforma vamos a estar compartiendo este panel y un panel más, como lo venimos haciendo. Y les queremos comentar a todos que montamos un sitio web, el de Innovar Agro, en donde vamos a subir todas estas charlas una vez que se termine el simposio, es decir, después del 27. Queremos agradecer a todas las empresas que hacen posible este espacio, como Urofino, Calier, Adicos, Nutrecos, Urus, Artex, Sanadero y Fundación Colombia Potencia Lechera Tropical. A su costado, como ven, van a poder hacer preguntas, se pueden presentar. Muchas gracias por contarnos desde dónde nos están acompañando hoy. Es muy enriquecedor ver cómo toda la región, hay participantes de toda la región. Y vamos a estar haciendo dos encuestas durante la tarde-noche para que ojalá las puedan responder y con eso podamos armar y sumar para las conclusiones. También tenemos habilitados algunos grupos de WhatsApp para todos aquellos que se quieran enterar más del CEL digital. Vamos a estar compartiendo el link desde este espacio de chat para los que se quieren sumar. Y el panel de hoy se llama Borrón y cuenta nueva. ¿Cómo el COVID-19 puede cambiar la forma en la que producimos? En breve vamos a presentar a todos los disertantes. Lamentablemente Fer Bargo hoy no nos va a poder acompañar desde el auditorio, pero sí como asistente, así que vamos a contar con sus preguntas. Y este panel lo auspicia a la empresa Smart Farming y Eurotech. A continuación los voy a dejar con un breve video de la consultora Smart Farming para que la conozcan. Gracias. Los sistemas ganaderos son complejos. Existen muchas variables a gestionar para que sean funcionales y rentables. La falta de información a la hora de tomar decisiones impacta en la eficiencia y disminuye la sustentabilidad del negocio. En producción de carne, con la misma carga animal, hay empresas que producen hasta tres veces más que otras sin incrementar los costos. En lechería, dos tambos con niveles tecnológicos y productivos similares pueden tener costos y resultados diversos. ¿Qué los distingue? ¿Es la genética? ¿Su alimentación? ¿La sanidad? Todas estas variables impactan en el resultado. Smart Farming es una empresa de servicios de consultoría en el área de ganadería de carne y leche. Brindamos soporte a partir de la toma de datos en tiempo real y gestionamos la información para mejorar la productividad y rentabilidad. ¿Cómo lo hacemos? Contamos con un software, una red de expertos de jerarquía internacional y experiencia en la realización de auditorías y planificación. Nuestro tablero de comando Smart toma los datos generados por diversos sensores y fuentes del establecimiento ganadero. Los unifica en una base de datos común y eso nos permite transformar los datos en información crucial para la toma de decisiones oportunas, logrando ganar tiempo en la toma de decisiones, detección temprana de enfermedades y de costos ocultos y aumentar los ingresos. Además, brindamos servicios que se ajustan a las necesidades de cada empresa. Smart Consulting. Identificamos el potencial de tu empresa realizando auditorías y elaboramos un plan de trabajo con tareas que sean evaluables y medibles. Smart Advisory. Con nuestro tablero Smart brindamos asesoramiento y soporte integral para tu empresa, junto a un seguimiento en pos de generar alertas en procesos claves. Smart Data. Enviamos personal calificado a tu empresa para que pueda medir y relevar los datos más importantes y así alimentar la base de datos para luego tomar mejores decisiones. Somos Smart Farming. Conocenos. Bueno, muy bien. Para seguir, lo voy a presentar a Alejandro, que va a ser el moderador del panel del día de hoy. Alejandro Paladino es ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires. Realizó su doctorado en Dublín, Irlanda, donde vivió tres años trabajando en nutrición animal. Hace 15 años trabaja como consultor privado en sistemas de producción de leche. Y actualmente es investigador del CONICET y profesor a cargo de la Cátedra de Nutrición Animal en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y es socio y fundador de la consultora Smart Farming. Bueno, Ale, lo dejo en tus manos para que presentes a los panelistas del día de hoy. Y salga todo bárbaro. Ale, hay que prender el micrófono. Pequeño detalle, gracias. ¿Ahora se escucha bien? Perfecto. Perfecto, bueno. Gracias. Quería arrancar más que nada agradeciéndote a vos, a Cintia, a Joaquín, a la gente que está atrás del CEL por la organización y el trabajo que están haciendo, que lleva tiempo, esfuerzo y come nervios. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, por supuesto agradecer a los chicos que van a estar participando del panel. Creo que es un lujo el panel que tenemos. Una lástima que no se pudo conectar Fernando, pero, bueno, lo tenemos presente. Así que si llega alguna consulta o algo, seguramente se la haremos trasladar. Por supuesto, también quiero agradecer a la gente de Eurotec que acompaña el evento. Y, bueno, y al público en general, ya sea de Colombia, Chile, de toda Latinoamérica y de Argentina, por estar acá esta tarde-noche, dependiendo de qué lugar del mundo están. ¿No, Nicolás? Nicolás Lions está desde Australia, así que lo tenemos un poco a contramano. Pero, bueno, digamos, puede tomar café con leche allá, así que no hay problema. La idea de... Quería comentar un poco cómo surgió la idea de este panel. La realidad es que estamos viviendo un momento distinto. Digamos, creo que, por lo menos en mi caso particular, yo nunca viví una pandemia. Creo que para la mayoría de los que estamos escuchando es la primera vez. Y, además, probablemente es la primera vez en la historia de la humanidad que estamos viviendo prácticamente una pandemia en vivo y en directo, conectados en todo el mundo, con todo lo que eso implicó, ¿no? No solamente la velocidad a la que se fue diseminando por el mundo, sino también la velocidad a la que se fueron difundiendo las noticias, la información. Eso permitió, de alguna forma, que en algunos lugares se puedan preparar más o menos, de diferentes formas, evaluar en tiempo, casi en tiempo real, cómo fue impactando en los distintos lugares en función de las medidas que se tomaran. Entonces, nada, digamos, un contexto nuevo e interesante. Y, por lo menos, para tratar de entenderlo. Por otra parte, y ya yendo a lo que tiene que ver con nuestro área de trabajo, que es la ganadería, o si querés, lo podemos extender a la agricultura, pero creo que la ganadería es lo que hoy nos convoca. También hemos observado o sabemos que hay, que han habido cambios. Y la idea un poco de hoy es discutir justamente cómo creemos o reflexionar sobre cómo creemos qué es lo que está pasando, cómo han reaccionado los sistemas, y un poco pensar, ayudarnos a pensar qué es lo que puede pasar de acá en adelante en el contexto de esta pandemia. Un contexto que seguramente va a pasar, pero que va a dejar algunas cuestiones que perdurarán en el tiempo y que seguramente lo vamos a recordar todos como un antes y un después en nuestra vida, ¿no? Y la idea de hoy justamente es discutir qué va a pasar con los sistemas de producción. Digamos, este es un simposio empresario-lechero, pero creo que es aplicable a la ganadería en general, ¿no? Así que, en función de eso, la idea mía es ahora presentar a los panelistas. Muchas gracias. Es un simposio de producción, es docente, está como titular de la cátedra de bovinos de carne en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, es un consultor en el área de ganadería de carne para empresas acá en Argentina y en Latinoamérica en general. Tiene un solo defecto que lo menciono siempre, porque me gusta marcárselo, que es hincha de boca, y digamos, yo tuve el honor de que fuese mi director de carrera del CONICET, con lo cual cualquier crisis que haya en el sistema de ciencia y técnica de la Argentina es culpa de Darío. Así que, bueno, nada, bienvenido a Darío, yo al panel. Después también lo presento a Fernando, que bueno, no puede estar, pero está presente igual. Fernando es ingeniero de la Universidad, es agrónomo de la Universidad de Buenos Aires, tiene un PhD en Penn State University, es consultor en la alimentación de vacas lecheras y trabaja para empresas a nivel internacional, para que ustedes se den una idea, también es consultor del Grupo Chabaza, en el cual Cristian Chabaza estuvo en uno de los paneles organizados por el CEL, y además trabaja como investigador en la Fundación Instituto de la Leche, junto conmigo en la Universidad Nacional de La Matanza también. Nicolás Lyon es ingeniero agrónomo de la Universidad de Sydney, trabaja desde hace muchos años en sistemas de orden y voluntario, en el área de I más D, actualmente es responsable de liderar los proyectos de investigación y desarrollo del Departamento de Primary Industries de Nueva Gales del Sur, en Australia, y bueno, nada. También recibido de la Universidad de Buenos Aires. Gabriel es el líder del área de innovación de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, o como todos lo conocen, CREA, y es socio de Glimax, que es una empresa tecnológica del agro, una empresa que trabaja más que nada en la sensorización y automatización de algunas cuestiones que tienen que ver con... ...en este proceso de incubación y acompañamiento... ...por ejemplo, coordina la actividad del CREA Lab, que es un evento que organiza CREA en el cual se evalúan distintos proyectos de innovación en el agro. Así que bueno, es un poco la idea de representarlos a todos. Darío, estás con cámara, así te vemos. Pero bueno, arrancamos con las preguntas. Yo, la idea mía era hacer una pequeña introducción. Y quería empezar un poco con la actualidad, ¿no? Quería ver un poco, por lo menos desde la perspectiva de la ganadería en general, y vos, Darío, nos podés hablar mucho de lo que son los sistemas ganaderos de carne, de producción de carne. ¿Cómo pensás o cómo viste que impactó esta pandemia en el día a día de las empresas ganaderas? Si es que impactó algo, más que nada, ¿cómo impactó en la gente? Y si viste algunas cuestiones relacionadas con las tecnologías, algún diferencial con respecto a campos que venían trabajando de determinada forma, etcétera. Darío, adelante. Sí, buenas noches, Ale, gracias. La única corrección a hacer el podó, lo hice en la red. Darío. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, te decía Ale... No, Darío, lo perdimos. Yo me veo y me escucho. Gabriel, ¿me escuchan el resto? Darío, estás perfecto. Darío, estás perfecto. Dale, dale. Yo no lo escucho. Arranco entonces, sigo y vemos a ver si se soluciona el problema técnico. ¿Les parece? ¿Cómo les parece el resto? Perfecto. Bueno, perfecto entonces. Entonces, bueno, decía la única corrección es que el podó, lo hice en Alberta y no en Saskatchewan. En Saskatchewan hace más frío que en Alberta. Pero luego, a ver, es un tema interesante. Yo creo, en términos de la producción ganadera y lo que veo de producción lechera también en Argentina y en otros países, yo no noté un cambio en lo que son las dinámicas de trabajo muy acentuadas, digamos. Yo trabajo como consultor, con lo cual, de alguna manera, no es que tengo que estar en la manga o en la sala de ordeñe permanentemente. O sea, mi trabajo es diferente. En eso tuvimos algún tipo de cambio seguro. Eso lo va a poder seguramente mencionar con más propiedad Nicolás o incluso si Fernando Vargo se puede comunicar luego. Pero sí lo que yo quería aportarles en este panel es que, mirando el vaso medio lleno, como típicamente me gusta verlo, yo lo que noto es una aceleración del futuro. Pero, digamos, en muchas empresas que no estábamos tan acostumbrados a este tipo de comunicación virtual, a este uso de tecnologías de comunicación, esto fue una necesidad imperiosa. Todavía en Argentina hay empresas que están cerradas a las visitas de los consultores o a las visitas de gente de fuera de los campos, con lo cual, la única forma de comunicación, y que gracias a Dios la tenemos, es esta comunicación virtual. A mí me ha permitido seguir al tanto de lo que sucede en muchos de los campos vía esta comunicación como la que estamos haciendo ahora, con los problemas que, bueno, vemos de la conectividad de Internet, particularmente en Argentina. Te diría que el principal problema con el que hoy me enfrento es el cierre de fronteras, porque si bien es cierto que podemos tener esta comunicación por Zoom y demás, yo tengo, particularmente por los trabajos en Chile o los trabajos en Uruguay, en México y demás países, pero sobre todo esos tres países, además Argentina, típicamente se me tenía que mover mucho más. Eso está, por el momento detenido y es quizás una de las cosas que más me están complicando en este momento. Sobre cambios de rutinas, te diría que quizás para los veterinarios que tienen que estar más en trabajo con la gente, en contacto, eso seguramente que ha sido así, ha habido cambios de rutina mucho más forzados, si se quiere. Nosotros cuando hacemos recorridas en campo, en los pocos campos que uno puede ir, bueno, en este momento de pandemia estamos con, lógicamente llevando a cabo todos los recaudos posibles del distanciamiento social, demás que creo que todos hemos escuchado esto hasta el hartazgo y yo no me voy a poner a pontificar sobre qué tipo de medida de seguridad tenemos que tener. Sí es cierto, mirando hacia adelante, o sea, evaluando un pospandemia, si querés, un escenario que creo que ninguno de los otros tiene seguro cuándo va a ser. Entonces, estamos hablando de la pospandemia como si ya tuviéramos una fecha fija de salida de la pandemia y aún yo no veo una luz al final del túnel, pero no por eso hay que decir que nunca va a llegar, tampoco seamos tan pesimistas. Creo que lo más interesante va a ser cómo hacemos esta convergencia entre el trabajo virtual que ya nos hemos empezado a habituar a hacer y el trabajo que estamos acostumbrados a hacer de mucha más presencia, de mucho más contacto, no físico, pero ese contacto más cercano que tiene el estar cara a cara y no solamente ver las caras como yo estoy viendo ahora, sino además todo el lenguaje corporal del interlocutor. Sumado a esto, para quienes poco, pero todavía tenemos muchas actividades de capacitación en gente de campo que no tiene muchas veces este acceso o no le hemos dado todavía este acceso a la parte virtual, ahí también vamos a tener que hacer todo un nuevo trabajo o un reayornamiento de esta dinámica, porque en muchos de los casos, y con esto cierro, en muchos de los casos cuando uno trata en la capacitación de personal de campo, importa mucho el contacto físico y el grado de confianza que uno le puede dar con los movimientos y con el lenguaje corporal a quien recibe una instrucción o una recomendación de cómo hacer las cosas. Yo tengo que tener un convencimiento y ese convencimiento muchas veces no radica en hablarles difícil, en mostrarles en la práctica cómo lo haría yo, a veces hasta con la mano, digamos, tocando la ración, mostrándole las diferencias entre una ración bien mezclada y otra mala, mirando alguna otra maquinaria, o sea, ese tipo de cuestión física yo creo que es lo que más vamos a sufrir todo este tiempo que no hemos podido realizarlo. Pero la verdad, de esta situación vamos a salir fortalecidos porque vamos a ver acelerado hacia el futuro. Esta pandemia nos obligó a todos a hacernos mucho más amigos o menos de esta tecnología de comunicación. Bien, antes que nada de seguir, pido disculpas, soy yo el que tenía mala conexión. No sé si ahora se me escucha bien. Perfecto. A ver, Darío, se me ocurre una pregunta, no sé si por ahí dijiste algo, como me perdí el inicio de tu charla, no lo escuché, pero estuviste hablando de esta cuestión de la virtualidad y bueno, obviamente algunas cuestiones que tienen que ver con, que realmente es un cambio, y lo difícil, lo fácil que pueden ser determinadas cosas. ¿Cómo viste la gente? ¿Se adaptó rápidamente? Seguramente, quizás vos ya venías haciendo algunas cuestiones virtuales, o no, corregime, pero ¿cómo ves la adaptación con respecto a eso? Esto me iba a hacer cuando me fui a estudiar a Inglaterra hace 20 años, la obligación de tener que hablar en inglés todos los días porque si no, no comes, es muy importante. Si no, no comes, no te subís a un bus, no te dan las clases, no te dan las clases, yo creo que esta obligación de la virtualidad como única forma de mantener una comunicación con los asesores y consultores obligó a un montón de gente a que quiera por ahí reacia a este tipo de comunicación a hacerla. En este sentido yo lo veo muy positivo y no noté una complicación muy grande porque en muchos campos que visito tenemos management muy joven, o sea, un management de muchachos que están arriba de los 25 años, están recibidos en muchos casos, otros que están en los 40, los 50, y a los padres, o sea, que serían como nuestros padres de 70 años, inmediatamente los obligó esta situación a ponerse a tono. y si no se ponían a tono, también perdían una cuestión que fue muy importante en esta situación que fue los afectos y los lazos familiares, los abuelos se vieron obligados a comunicarse con los nietos o con sus hijos por vía del teléfono, y una vez que probaron que podían comunicarse con el nieto, también probaron que podían comunicarse con un empleado o que podían comunicarse con su consultor o su asesor, entonces si esto no hubiera ocurrido muy probablemente todavía yo sería uno de los más reacios a tener este tipo de comunicación, como se nos obligó de alguna manera, yo estoy tratando de sacarle junto a las piedras, estoy tratando de encontrar algo positivo de todo este lío, de todo esto, de esto de tener que hacer las tareas con los niños, de todo este homeschooling que la verdad que ya había matado a varios en mi posición personal, porque estoy acostumbrado a viajar y de pronto estoy mucho más ahora en mi casa, pero realmente yo noté una enorme capacidad de resiliencia de la gente en pasar a lo virtual, en aprender a compartir pantallas, en aprender a generar datos, fíjate vos, antes muchos de los datos los tenía que generar yo mismo en esa visita, hoy la gente como sabe que el Zoom puede fallar o el webinar tiene un tiempo más acotado, se obligan a preparar los datos y a haberlos digerido mejor como para que la comunicación no tenga tanta pérdida de tiempo, esa pérdida tan latina que tenemos nosotros de preguntarnos cómo nos fue hacer todo esto durante 20 minutos para que el meeting después dure 10 minutos, ¿se entiende? O sea, en el caso del Zoom o en el caso de estas cosas y con esto cierro, hemos también aprendido de alguna manera a sajonizarnos en el sentido de la palabra, decir, vamos al punto, muchachos, vamos al punto, tengamos un meeting corto, pero cada uno sale con su tarea y de última tenemos un meeting mañana de 30 minutos, pero no nos quedamos cuatro horas hablando de generalidades, vamos al punto y también es importante porque eso yo lo rescato como una enseñanza interesante. Bien, gracias Darío y a ver, aprovecho, Nicolás, ¿y cómo fue este proceso en Australia? Uno tendería a pensar que desde el punto de vista tecnológico o por lo menos desde el punto de vista de la virtualidad y el acceso a estas herramientas, en Australia quizás estaban un poquito, un paso adelante, ¿era eso así o en tu experiencia está pasando algo similar a lo que está pasando en esta región del mundo? Creo que es un poco, gracias a la pregunta, es un poco parecido a lo que mencionó Darío, creo que aceleró, yo lo describo como que aceleró el orden de prioridad y todos estos temas que estaban en la agenda de repente subieron todos para arriba de una, no es que haya pasado algo que sea transformador o completamente novedoso, sino que hay cosas que por ahí eran más nicho o que estaban pero lo usaba una muestra chica de lo que estaba ahí afuera, hoy en día subió de prioridad en la agenda y todos nos estamos redefiniendo en lo que implica y reevaluando lo que hacíamos, cómo lo hacíamos y demás. Creo que también hay que ponerlo en contexto en el tiempo, o sea, la pandemia en el mundo lleva 6, 8 meses, en afectarlo y en vivirlo lleva 3 meses, parece una eternidad pero en los tiempos de adopción de prácticas de nuevas tecnologías o de planes de investigación de desarrollo es un tiempo bastante corto pero lo que te permite en esos 3 meses es adaptar las prácticas en forma muy rápida como mencionó Darío. Después lo otro que quisiera agregar es tenemos la suerte de estar trabajando en un rubro que es determinado esencial con lo cual la mayoría de las prácticas continúan de una forma u otra particularmente en el sector primario. Sí con cambios pero por ahí es más la cadena de valor fuera del campo lo que se afectó y como sector digamos cuando me comparo con alguien que no sé hace alpargatas digamos obviamente estamos más menos afectados porque somos más esenciales. Entonces lo que empezamos a ver son algunas tendencias o cosas que se repiten en base a esa lista de prioridad que hablábamos antes y las agrupé en un par para contar la historia. Arranco por los recursos humanos creo que puso foco en la importancia y la dependencia que teníamos en los equipos de trabajo de los recursos humanos y que todo pasa a través de ellos de una forma u otra. Lo que hemos visto en eso es particularmente acá en Aftali se puso mucho foco en la trazabilidad de los empleados y poder ver qué persona había estado con quién en el campo y cuándo para poder si teníamos que rastrear para atrás ver qué había pasado y eso abre la oportunidad a un montón de planes o áreas de trabajo en lo que es seguridad y higiene a nivel de campo. También somos un sector que por naturaleza ya estamos tenemos una menor densidad poblacional con lo cual hay menos gente trabajando junta pero sí se adaptaron un montón como dice Darío los equipos de trabajo en lo que estamos particularmente muchos establecimientos haciendo equipo A y equipo B que van alternando cosa de que si le pasaba algo a un equipo el otro equipo estaba sano digamos de una forma u otra pero eso también llamó mucho la atención y puso mucho foco o presión en por ejemplo las instalaciones de ordeño y cómo mantener ese distanciamiento social que no vamos a entrar como dijo Ale tenemos creo que es suficiente de escuchar de distanciamiento social y aplanar la curva y toda esta clase de cosas pero digamos en salas de ordeña antiguas con una fosa muy angosta donde tengo 10 unidades con vacas a 90 grados mantener distancia social se vuelve complicado con lo cual cómo adapto y cómo reevalúo lo que eran mis instalaciones para adaptarme a esta nueva condición también cambió bastante lo que es recursos humanos lo que es entregamiento y sumando a lo que dijo Darío se puso mucho foco en protocolos en el campo no sólo para asegurar lo que se hacía y cómo se hacía pero si no en esta dependencia de mano de obra ¿qué pasa si de repente pierdo el 50% de la gente que trabajó en mi campo y tengo que traer gente nueva al establecimiento? ¿cómo protocolo hizo todo lo que estaba pasando en el campo a través de ahí? Después el segundo punto que me gustaría hacer foco es más la eficiencia y la productividad a nivel del campo particularmente en Australia y en otros países como Estados Unidos Nueva Zelanda esta pandemia viene acompañada con distintos grados pero con una baja de precio de la leche en algunos mercados con lo cual el tema de la eficiencia y la productividad no es nuevo siempre está en la agenda pero se vuelve como más importante sumado a todo lo otro y por ahí es una de las primeras veces que se da esta baja en precio de la leche afectada más desde el punto de vista de la demanda que desde la producción algo que no tendía a pasar anteriormente con lo cual veo que ha habido más foco en lo que es aumento de eficiencia o de rendimiento dimensión de costo y sustentabilidad y se ha puesto más foco en lo que decía Darío de los datos la importancia de generar datos y cómo medirlos y desde el punto de vista de investigación y desarrollo la importancia y el potencial de medir pero también la pregunta de bueno ¿qué mido y para qué? y después ese gran punto de bueno tengo un dato que es crudo pero lo tengo que meter en un contexto que es el sistema de producción el dato de por sí solo no me sirve de nada por lo cual es complementar ese dato que tengo con este tipo de interacciones para ponerlo en un contexto de entender qué significa después otro dato anecdótico que surgió en una conversación la semana pasada Austal es un país que el 51% de los productores hace control lechero Canadá en una conversación que tenía con alguien es un país que el 75% de los productores hace control lechero en los últimos tres meses se frenó en absoluto eso con lo cual qué impacta eso no solo al nivel de información que tiene el productor pero sino eso a nivel genético en las cadenas de producción qué impacto va a tener eso si esas prácticas continúan de acá en adelante y qué parte de eso se puede reemplazar con sensores a nivel empresarial hemos visto un aumento de la planificación se afectaron no tanto pero por ahí un 20 o 30% de los productores hablan de una disrupción de los insumos o materiales a nivel de campo con lo cual la planificación se volvió mucho más importante de cómo planificar esta compra o este acceso a insumos en forma anticipada y mucho de eso se volcó a sistemas online o digitales para dar dos por ejemplo hay una empresa que vende insumos de agro que casi que cuatriplicó la venta de insumos en marzo y abril que fue el principio de la pandemia acá se frenaron todo lo que son remates presenciales con lo cual una empresa muy grande que había empezado en forma temprana a vender principalmente vacas y ovinos en forma online y tenía un volumen de más o menos 900 ventas por mes pasó a tener 2000 ventas por mes y se expandió de vacas y ovinos a lana está hablando de tierra y real estate o sea como que cambia el foco del modelo de negocio de adaptar esto a algo que era presencial a algo que pasa a ser online siendo lo que es asesores o servicios como dijo Darío casi que se disminuye la presencia física no tanto porque estaba prohibida en Australia porque acá los asesores estaban permitidos porque eran parte de esa cadena esencial pero digamos nos metieron a todos un miedo que éramos todos peligrosos de contagiar a otro con lo cual por más que yo podía ir a un campo el campo no siempre estaba dispuesto a recibirme a mí con la logística que acompañaba que yo pudiera ir a un campo desde hoteles restaurantes transporte y demás casi que había desaparecido con lo cual no era tan fácil tampoco con lo cual bueno cambia el modelo de negocio de muchos asesores en ese aspecto también y entra lo que son datos y virtualidad algo que cambió tanto también ah perdón y haciendo foco en eso me hace revaluar las horas y horas que nos pasábamos viajando y en reuniones y te hace pensar bueno extraño un montón de esa presencia física pero qué va a quedar de todo eso el otro punto que por mi rol tengo mucho que ver cambió lo que es extensión pasó a ser mucho más online Zoom grupo de discusión grupo de WhatsApp y demás y muchos más cursos online que hay que ver cómo se mueven un modelo de de entrega mixta donde puede ser un componente online pero un componente presencial el día de mañana hoy no es posible acá pero digamos pensando en la pompa pandemia como dice Darío que no sabemos cuándo va a venir pero algún día va a venir cómo significa eso y quiero cerrar dos con dos que creo que tienen bastante potencialidad y me parece que tenemos que evaluar porque es donde yo creo que ha habido más disrupción o más cambios que creo que tienen una potencialidad que vuelve para atrás al sector primario la primera es cómo trabajamos como un sector y creo que esto nos obligó a trabajar y a comunicarnos y colaborar y coordinar mucho más la acción a nivel sector para asegurar que todo eso siga funcionando desde en mi caso la lechería desde la vaca al consumidor creo que ha cortado esas cadenas y ha obligado a todos a trabajar en forma mucho más conjunta para asegurarnos de que todo eso funcione con lo cual abre la posibilidad a replantear las prácticas que hacíamos en la cadena de valor abre la posibilidad a una articulación público-privada mucho más grande de la que existía hasta ahora y hable una posibilidad de digitalizar mucho más de lo que pasaba en la cadena de valor que hasta ahora estaba bastante frenada pasaba en forma aislada en distintos actores de la cadena pero nunca en la gran mayoría de los casos en forma articulada y la última es como dije antes lo que se cambió y se impactó principalmente es la demanda creo que digamos en Australia hemos estado mucho menos encerrados que en Argentina por ejemplo pero yo hace tres meses que estoy cambió completamente la forma que trabajo y estoy trabajando prácticamente desde mi casa todo el día con lo cual desde el punto de vista del consumo lo que cambió es que cambió mi forma de comprar y lo que compro y cambió mi forma de conectarme con lo que como y lo que compro y lo que cocino y demás y esto creo que se expandió a nivel general y creo que abre una posibilidad y una oportunidad de repensar cómo nos vamos a conectar con ese consumidor empieza a ser un montón de muchas más preguntas de las que tenía hasta ahora y empieza a cuestionar si bien no hay ninguna indicación de que de que la comida es transmisora de este virus si la gente se empieza a preguntar la comida como una fuente de sanidad y de salud y de conectarse con la comida con lo cual creo que hay potencialidad de explotar esa historia o ese mercado o esa conexión o esa trazabilidad mucho más dos ejemplos los orgánicos y lo directo del productor al consumidor acá se disparó se disparó absolutamente porque es una forma de acortar esa cadena y que esa historia de esa supuesta seguridad sea mucho más asegurada con lo cual yo lo que veo es nadie sabe cuánto va a durar esto y qué va a significar creo que estamos en el comienzo pero creo que es una oportunidad de repensar lo que hacíamos usar esa tecnología que yo siempre la describí como una herramienta para repensar qué vamos a hacer no solo a nivel del campo sino de todo el sector para mejorar eficiencias y conectarnos mucho más bien Nico gracias rescato así escucharlo todo junto es impactante y rescato dos cosas digamos de todo está todo buenísimo pero hay dos cosas que me quedaron una es que esto hay que empezarnos a pensar mucho más tranqueras afuera evidentemente el acceso o este nuevo acceso a la tecnología y todo el mundo digamos estando accediendo de forma mucho más fácil aparentemente nos pone a nosotros en un lugar en el que tenemos que prestar mucho más atención tranquera afuera no solamente hacia adentro y obviamente esto que hablás de aprovechar la crisis como una oportunidad a través de las herramientas que obviamente tecnológicas en este contexto nos apuramos por empezar a implementar porque claramente nos pueden nos pueden dar una ayuda yo creo que este es un poco digamos la visión global que hay en muchas áreas que no necesariamente son la de la agricultura y la ganadería digamos hay como una especie de entusiasmo que más allá de todo lo que estamos pasando la tecnología nos podría solucionar muchas cosas ahora por ahí me interesa Gabriel vos que estás trabajando más que nada en los procesos o colaborando muchas veces con los procesos de innovación de empresas tecnológicas de empresas nuevas y de tecnologías nuevas etcétera que se están adaptando a ver ¿qué visión tenés o qué reflexión podés tener sobre esta cuestión de nuevas tecnologías que están entrando de golpe en el cual yo noto que solemos tener digamos una visión bastante positiva digamos ¿pensás que de acá adelante solo todo lo que nos queda es bueno con respecto a la tecnología qué consecuencias no necesariamente estamos viendo ya no de la pandemia sino de esta vorágine de 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 toma de tecnología ¿no? digamos a esta velocidad no mi opinión es que yo creo que lo que generó esto es que habilitó tiempos y y habilitó el interés del del productor del asesor por informarse y conocer un poco más había un montón de gente hay un montón de tecnologías hay un montón de cosas que están disponibles que mucha gente ni siquiera las conocía entonces de repente tuviste un montón de tiempo de repente tuviste un montón de tiempo en tu casa y de repente hubo un furor de virtualidad y te sumaste a todos los webinars y a todas las reuniones virtuales que aparecieron y tomaste y tomaste todo lo que te servía y lo que no te servía pero ¿qué rescato yo de eso? que mucha gente conoció ahora hay una avalancha de tecnología ¿no? y y te sirve todo esa avalancha de tecnología todo eso que te están ofreciendo vos lo precisás entonces yo creo que el paso que sigue y que sería lógico y que sería el deseable es bueno fenómeno está bien ahora ya conozco que está todo esto pero ¿qué es lo que necesito yo? y entonces para saber qué es lo que necesitas vos primero tenés que tener en clara cuáles son las preguntas o los problemas que querés resolver o cuáles son las oportunidades que querés capturar y entonces es un buen momento para así como te sentaste a ver webinar donde comentaron todas las características de las tecnologías habidas y por haber que te sientes un ratito a mirar tus procesos productivos dónde están los puntos de dolor y dónde los podés mejorar a partir de la incorporación de tecnología porque ya te digo la oferta es enorme hay una disponibilidad de cosas enorme pero hay que ver que lo que a vos te sirve en función de lo que querés resolver o de la oportunidad que querés capturar y se ponen cosas en evidencia yo vos sabés muy bien que en ganadería y en lechería no la tengo tan clara pero hay cosas que se ponen en evidencia muy claramente qué sé yo vos ofrecés una tecnología de monitorear un lote con un dron que vuele un dron por arriba de un lote por ejemplo un caso puntual que vuele un lote por un dron y que saque que haga un muestreo de fotos de ese lote de un cultivo de maíz emergido y con esa resolución de la imagen que tiene un dron podés hacer identificación de plantas individuales calcularle la distancia entre plantas el desvío de la distancia sabemos que hay una correlación entre cuanto más desvío de distancia entre plantas hay hay más pérdida de rinde entonces vos de repente tenés una herramienta que te objetiviza el relevamiento de una variable clave para pagar un premio un castigo por calidad de siembra por ejemplo que te sale más barato que lo hace más rápido que es más eficiente ahora ¿por qué incorporaría vos esa tecnología si nunca tiraste 10 metros lineales en un entre surco y contaste plantas y calculaste la distancia entre las plantas entonces lo que pone en evidencia eso es que la oferta tecnológica viene a resolver algo que vos ni siquiera estabas midiendo entonces eso es lo que hay que hay que ponerse a pensar un ratito me parece a mí y después el otro punto es que hay mucha gente que como hace un montón de reuniones por Meet y por Zoom cree que está digitalizada no vos haces un montón de reuniones por Meet y por Zoom para digitalizarte si vos me decís que estás pensando en cómo dotás de conectividad tu campo en cómo vas a incorporar sensores para que te den datos y que se genere el sistema de alarma o de alerta para que vos tome bueno ahí vos sí estás pensando en digitalización si vos estás haciendo reuniones por Meet y por Zoom estás haciendo reuniones por Meet y por Zoom no sé si te contesto perfecto y por ahí una pregunta que puede ir para vos pero creo que cualquiera de los que están en el panel pueden ir contestando sus experiencias aprovecho para saludar a Fer que finalmente por suerte pudiste conectarte a ver este avance tecnológico que de nuevo lo vemos como positivo yo tengo un ejemplo que a mí por lo menos lo pensaba me encantó uno piensa que las tecnologías siempre son para mejor y me venía a la cabeza el caso de los robots de ordeña donde uno sabe o piensa o está bastante convencido de que para el bienestar del animal y la producción en general eso debería ser bastante positivo sin embargo cuando uno adapta un rodeo a un sistema de estos que supuestamente es mejor para la vaca muchas vacas quedan en el camino o sea hay un porcentaje de vacas que no se adaptan la pregunta es ¿irá pasar algo parecido con las tecnologías en la galería? digamos porque si estos cambios vienen para quedarse ¿podrá todo el mundo adaptarse a estos cambios? no sé cómo cómo ven eso en los espacios en los que les toca trabajar no sé si querés ver empezar vos Fer que así te escuchemos bueno buenas noches gracias por la invitación estaba escuchando como asistente y ahora les hago algunos comentarios como participante en parte por ejemplo lo que me estaba pasando era algo que yo viviendo en una zona rural con el tema del COVID y por pasar un trabajo casi de 20% online a un trabajo 100% online en zona rural tuve que actualizarme a un plan de internet que tenía de 5 megas que nunca me había dado cuenta a uno de 9 y ahora uno de 20 y 20 es lo que más pudo acceder y y eso no me permite conectarme a algunas plataformas me pasó el otro día conectándome con China y ahora me quedé pensando en eso y por qué no me podía conectar entonces resulta que el plan que tengo en el teléfono se ve que tiene más megas que los megas que tengo en el en el en el plan que tengo en el wifi entonces todas esas cosas que nos forzó como decía Darío como hablaba Nico de la palabra forzados a hacer cambios yo creo que tienen su lado positivo claramente tienen su lado negativo un lado negativo que nosotros podemos describir dejarnos hacer hacer catarsis pero que no nos lleva a nada y un lado positivo que es por ejemplo comparto 100% lo que mencionaba Darío esa cosa de sobre todo muy latina muy de los latinos de hacer reuniones largas sin objetivos y esta esta cosa online nos fuerza a decir bueno a ver nos vamos a juntar con qué tres objetivos cuánto tiempo y esperando un resultado de esta reunión porque si lo que hemos aprendido a la fuerza es que si uno se conecta dos horas online para hablar en general no sirve para nada entonces esa adaptación rápida tiene su lado positivo yo creo que que hablar de la post pandemia como bien también decía Darío es especular en el aire en lechería yo creo que la post pandemia nadie sabe porque nadie sabe cuándo va a ser pero si hubo un par de ejemplos muy interesantes de consecuencias reales una consecuencia real de la lechería ha sido que ha habido un cambio en la demanda de los productos ok entonces los productos que estaban acostumbrados a producir los productores de leche que iban a una industria esos compradores de leche en forma de golpe inmediata de golpe tuvieron que encontrar otra demanda ok y eso explicó como el otro día el doctor Estangaferro en uno de estos webinars decía que respecto a la prepandemia el precio de la leche de los productores en Estados Unidos bajó un 40% en menos de 40 días un 40% y que ahora se había recuperado un poco y estaba todavía un 25% más abajo imaginemos que el impacto que tiene nuestro negocio que en un periodo de 60 70 80 días el precio que recibe el productor baja un 40 un 25% eso eso implica un ajuste inmediato ahora ¿por qué cambió eso? porque la demanda cambió la demanda cambió entonces cuando hay un cambio tan drástico de demanda he visto ejemplos concretos de gente que ha participado en este seminario cómo han logrado adaptarse muy rápido ahora ¿por qué han podido adaptarse muy rápido algunos cuando de golpe el que les compraba la leche le dice ahora no necesito esta leche o necesito otro tipo de leche porque han tenido datos para gerenciar ¿ok? y como tenían los datos y tenían una cultura de uso de datos para gerenciar para generar información para tomar decisiones cuando de golpe les cambió la demanda pudieron ajustarse rápido aquel productor que no tenía esa cultura de datos que ni siquiera tenía los datos y que no o si los tenía no sabía gerenciarlos ante un cambio tan drástico de demanda va a pagar un precio muy caro entonces yo creo que una de las cosas que nos enseña esto a la fuerza es algo que sabemos que hablamos pero que ahora es vital que es tener datos y gerenciar datos porque cuando la demanda cambia drástica o el precio de lo que nos pagan baja un 20 25 40% o nos adaptamos o capaz que salimos de negocio muy rápido yo puedo poner ejemplos concretos con nombre y apellido y como son ejemplos positivos los quiero marcar cuando el otro día hablaba un innovador como Cristian Chavaza el grupo Chavaza el que le compraba la leche le dijo ahora no necesito más esta leche con esta grasa ok de golpe un demandante de leche le desapareció pero ese grupo Chavaza que tenía datos reaccionó rápido y dijo bueno ahora a quien le vendo la leche y que cambio tengo que hacer para hacer otro tipo de leche y reaccionó inmediatamente y se hizo y como lo hicimos tomando decisiones en base a datos entonces hay ejemplos cercanos donde que importancia ha tenido la cultura de generar datos y de gerenciar información en base a datos eso creo que es un tema un tema muy importante que estamos viviendo y sufriendo también porque es una una constante un aprendizaje constante yo lo veo a Darío lo veo te veo a vos lo veo a todos que hacemos docencia que dábamos cursos como tuvimos que adaptarnos más rápido lo que quisiéramos hacer cursos online y parte de ese aprendizaje fue prueba y error ok entonces ese es un tema que yo creo que tenemos que vivir con con mucha paciencia y con mucho dinamismo el último tema para cerrar como decía Darío Darío se habla como un como un periodista a mí me gusta porque a Darío lo conozco mucho empezamos a trabajar juntos lo quiero mucho es un amigo y habla como un periodista los periodistas siempre dicen para hacer y para ir cerrando el punto entonces para ir cerrando el punto el tema de innovación que el otro día se tocaba a mí quiero citar a un colega también que se llama Federico Bartorelli que es el director de innovación de Monsanto para Latinoamérica y que él cuando habla de innovación él desmitifica completamente el tema del costo del aprendizaje él dice que no existe el costo del aprendizaje en los innovadores lo que existe como ventaja es que los innovadores como están constantemente aprendiendo eso lo están constantemente capitalizando y en algo que cambia así de golpe esa capacidad que tienen los innovadores que no ven como un costo el innovar sino como un constante aprendizaje les da nuevamente ante un cambio de reglas drástico la posibilidad de reaccionar y bueno y después veremos el último comentario Nico decía cuánto aprendimos de que viajamos menos si aprendimos mucho a mí yo viajaba a 15 países pero ahora con este sistema online puedo visitar tres países en ocho horas el otro día literalmente tuve una reunión con China con Costa Rica y con Estados Unidos en ocho horas entonces cuántas ventajas nos da poder trabajar online de estar en tres países en ocho horas así que bueno creo que es interesante y la incertidumbre la vamos a tener que vivir y la pospandemia es pura y mera especulación ahora bien ahí Fer está bueno porque me trajiste yo hace un tiempo tuve una conversación con vos Gabriel y me interesaba el concepto y es un poco lo que está hablando Fer vos me hablabas de qué consecuencias tiene prender y apagar el mundo desarrollar porque la realidad es que lo que pasó fue eso de repente el mundo se apagó se dejó de volar se dejó de viajar empezamos a hacer lo que podíamos con esto de la virtualidad es una situación en la cual es difícil poder decir qué va a pasar dar alguna certeza yo decía en algún momento que me gustaría que este panel lo que surja son más que alguna conclusión concreta mejores preguntas me gustaría escuchar esa reflexión tuya Gabriel de aquella conversación la analogía que yo te decía cuando charlábamos de esto era que si te imaginás el mundo como una consola de sonido donde se mezclan los temas de un estudio de música da la sensación de que el coronavirus es un pibe travieso que entró hace 100 días en la consola y se puso a tocar las perillas y que no sabes cuándo sale de la consola o sea te está tocando las perillas del sonido y está ahí y no sabes cuándo sale sabes que entró hace 100 días y primero apagó la perilla de China después apagó la perilla de Francia de Italia de España y ahora las está prendiendo de vuelta pero no las prende igual que antes entonces vos tenías el mundo ecualizado de una forma y de repente entró este pibe travieso y empezó a tocar las perillas y primero las apagó en un orden y con una intensidad y ahora las vuelve a prender en otro orden y con otra intensidad y encima el pibe va a seguir ahí adentro y no sabés si te va a volver a pagar alguna otra perilla de las que prendió o sea esa era la esa era la analogía entonces decir cómo va a quedar ecualizado el mundo después de lo que haga este chico travieso en la consola hoy cuando no sabés cuándo se va a ir de adentro y tiene acceso libre a tocar y es un poco arriesgado lo que es casi seguro creo que es casi seguro es que el nuevo equilibrio el nuevo orden no va a ser el mismo casi seguramente quede ecualizado distinto el tema que escuchamos y nada y eso seguramente va a haber perdedores seguramente va a haber ganadores que reflexión me inspira a mí eso si tenés incertidumbre vas a tener ganadores vas a tener perdedores va a haber gente que se va a adaptar que va a recibir una situación y va a ser esa la situación que recibe y explorará esa situación y va a haber gente que va a poder va a tener tiempo va a tener capacidad va a tener elementos para poder medir para poder monitorear cosas y tomar decisiones que le permitan adaptarse o no el caso que decía recién Fernando esto de apagar la perilla de la grasa porque se te retiró el comprador y ahora no lo necesitamos es eso y bueno va a haber actores que lo van a poder hacer y va a haber otros actores que no lo van a poder hacer lo que sí estoy seguro es que si vos podés monitorear cosas monitorear qué cosas ahí las que señaló Nico monitorear tendencia de consumo monitorear cuestiones vinculadas a trazabilidad logística comercio cuestiones vinculadas al trabajo de los operarios en el campo en el campo en donde fuere bueno si vos podés monitorear si vos sos un actor que está en condiciones de poder monitorear para tratar de adaptarte lo que no cabe duda es que este es el momento de hacerlo porque podés sacar una ventaja porque podés capturar una oportunidad esa es mi mi visión sobre el tema bien que diga una pequeña reflexión o comentario sobre si yo me paro adelante un productor de leche un productor de carne y me preguntan qué hago de acá en adelante y yo digo a qué tecnologías debería ir accediendo a priori o sea qué sería la recomendación uno piensa en tecnología muchas veces piensa en automatización por ejemplo sería un primer paso la automatización digamos dónde dónde pondrían el foco ya yendo a un productor en particular digamos que no sé quién quiere arrancar Darío por ahí si querés arranco arranco yo que estoy en un si querés más volcado a producción de carne va a depender mucho de la situación yo cuando los escucho a ustedes digamos más allá de estar de acuerdo prácticamente en todo siempre lo pienso del sesgo de la producción de carne y las diferencias nosotros en feedlots podemos tener cuestiones muy importantes hacia la automatización en donde por ejemplo la automatización en el manejo del agua del agua de bebida es una de las cuestiones más importantes que tendríamos que tener en cuenta nosotros en los feedlots sensores para que me avisen rápidamente si la presión del agua que está llegando a los bebideros es buena o es mala en corrales de mucha de mucha demanda por parte de los animales sobre todo para temas como el estrés térmico tenemos que saber controlar más el tema de las temperaturas y estar mucho más listos para los los problemas después en lechería seguramente y lo fui escuchando y Fernando puede opinar mucho más y lo mismo y vos Alejandro si creo que vamos a estar acelerando hacia el futuro va a haber perdedores desde una visión muy si querés muy liberal esos perdedores siempre van a estar y quizás esto es el zarandeo de los eficientes quien pueda capturar estas oportunidades va a seguir en este en este negocio otros tal vez no ya y a mí me mueve lo último y cuando yo digo que voy a cerrar voy a cerrar ¿sí? que esa es una diferencia con Vargo Vargo te dice voy a cerrar y tira tres oraciones más esa es una gran diferencia que tenemos fijate vos lo que para no perderme y olvidarme del punto nosotros vamos a ser muy cuidadosos desde este momento vamos a tener que estar mucho más pendientes de esa gestión de la información que lo que por ahí estábamos antes en mucha gente y Argentina en particular tiene ya desde hace muchos años al vivo travieso en la consola ¿sí? que ha sido siempre un gobierno metido en esto con lo cual con lo cual el punto a favor de esto es que la resiliencia de productores en Argentina con respecto a la resiliencia y creatividad de productores en otros países más organizados de alguna manera con sus miserias como todos los países ¿sí? pero eso hace que el productor argentino esté mucho más habituado a ser largo plazo es el lunes y por eso tal vez buena gente como la que asesora Fernando los mismos que asesora vos Alejandro y demás tienen esa capacidad esa creatividad innata de adaptarse a que le cambien las reglas de juego de un día para el otro la pandemia fue un cambio en las reglas de juego de todo el mundo de un día para el otro tal vez eso a mucha gente mucho más estructurada le va a pegar más fuerte porque no van a saber tan fácilmente cómo salir de esto en eso creo que Argentina va a estar bien capacitada en la medida que logremos que los pibes traviesos que están moviendo las consolas por lo menos se normalicen un poquito bien bueno yo voy a vas a cerrar como me pusiste la vara muy alta con los vatos porque me cuesta a mí cerrar pero yo creo que que las tecnologías que seguimos necesitando y ahora forzadamente que es la palabra que se repitió acá bastante son tecnologías en tiempo real que nos den tecnología de información en tiempo real menos datos menos datos pero mejor tomados en el tiempo tiempo real y datos integrados ¿ok? para esas tres características de manejo de datos para mí es fundamental que sean menos datos datos más indicadores que nos permitan predecir y tomar conclusiones rápidas por eso en tiempo real e integrado porque uno de los de los maleficios no sé qué palabra usar que tenemos con el bombardeo de tecnología es que nuestros productores nuestro sector está lleno de tecnologías pero están todas estancas ¿ok? no están integradas entonces eso se termina convirtiendo en algo negativo y lo último es y esto sí prometo que lo último es la alimentación sigue siendo yo lo digo porque soy nutricionista y me apasiona pero el costo número uno el costo número uno de un manejo lechero es la comida cualquier cosa que podamos hacer en aprovechar más la comida que las vacas coman más que las vacas lo utilicen más eso tiene impactos exponenciales en el sistema y para eso todavía nos falta integrar más tecnología en real time de calidad y gerenciamiento de forraje forraje yo todavía recuerdo comentarios de señores extensionistas como Larry Chase de la Universidad de Cornell que él decía tu nutricionista es tan bueno como la calidad de forraje que tengo ¿ok? entonces todo lo que hagamos en poder predecir integrar en tiempo real real time la calidad de los forrajes nos va va a hacer altísimo impacto va a ser casi impacto exponencial en este desafío de adaptarnos rápido pensando en las tres palabras mágicas que hablamos todos porque ahora hablamos de tres palabras mágicas que son innovación sustentabilidad y bienestar animal ok todos estamos hablando de esas tres palabras y bueno cómo las podemos concretar y va a ser a través de tecnologías de manejo de datos a mí no me queda ninguna duda ninguna gracias Nico Gaby bueno voy yo para seguir después el debate lo bueno que soy más joven porque ambos fueron profesores míos por lo cual son personas mucho mayores que yo así que puedo seguir yo y tener la última palabra por una vez arranco con un par de cosas primero lo que se dijo antes la tecnología es solamente una herramienta con lo cual pensar que hay una tecnología que vamos a incorporar y nos va a salvar la vida creo que estamos equivocados porque son una herramienta que al final del día van a depender de las personas que la manejen y el objetivo que están buscando con esa tecnología con lo cual vuelvo a poner poco en que los recursos humanos y los equipos de trabajo creo que son primordiales en eso de los equipos de trabajo creo que somos bastante aburridos y monótonos y nos juntamos siempre con la misma gente y necesitamos pensar más en equipos interdisciplinarios que traigan distintas capacidades para ver la realidad de forma distinta lo bueno que para mí me trajo esta pandemia que te hace pensar es que como nadie sabe nada de lo que está pasando todo el mundo especula todo el mundo tiene derecho a hablar y todo el mundo escucha y es experto en todo con lo cual es como que todo el mundo sabe lo que va a pasar y cómo hay que hacer las cosas y abre la posibilidad de que todo el mundo opine que me parece que está bueno aprovechar para ver la realidad de distintos puntos de vista y después pienso que va a quedar gente en el camino y que son esos que no se adapten los que lamentablemente van a quedar en el camino creo que esa tendencia es irreversible y si tengo que pensar en una tecnología si bien no me gusta hacer este ejercicio creo que en el 2020 en países como Argentina solamente el 5 al 10% de los productores lecheros tenga un software de gestión y en Australia el 20% de los productores todavía maneje datos manuales me parece que es algo que hoy no nos podemos permitir creo que esto nos obliga a repensar que datos manuales para entender la realidad es algo inpensado con lo cual tenemos que volcarnos más a algún tipo de software o digitalizar cosas que dan papel bien bien Nico David alguna reflexión final yo creo que me gusta decir no me gusta decir yo creo que bueno nada podemos ir cerrando y dándole espacio a a las preguntas creo que estuvo más que claro muchas preguntas abiertas para adelante está claro que no sabemos ni cuándo termina la pandemia ni cómo va a terminar por lo menos hasta que atrapemos al chico travieso que largaron y bueno me parece que quedó quedó muy claro y el punto y fuerte interesante de que sin dudas el tema de manejo de datos la captación de esos datos de buenos datos recuerdo cuando estuvimos trabajando con Gabriel en el CREATED que había uno de los integrantes de los paneles que hablaba que había que hacer menos big data y más good data no tener no tantos datos pero muy buenos datos un poco lo que decía Fernando así que me parece que es un creo que es de las pocas cosas en las que podemos dar certeza terminando este panel es que sin duda el foco lo tenemos que poner en nuestra capacidad para obtener datos y esos datos digamos convertirlos en información y finalmente que eso pueda derivar en una mejor toma de decisiones así que bueno les agradezco un montón la participación voy a tratar de ver algunas preguntas porque sé que hay un montón y vamos a ver cómo las podemos resumir a priori les comento que de las encuestas que salieron mientras charlábamos una de las preguntas era cómo impactó el COVID-19 en el manejo y la rutina de su explotación ganadera ya sea tanto de carne o leche el 36% indicó que tuvo un alto impacto mientras que el 53% dice que contestó que impactó digamos el impacto fue bajo ahora cuando se les preguntó en qué áreas fueron las que más impactaron ahí estuvo más repartido pero más o menos el 30% menciona que fue en la logística el 28% en la comercialización y otro tanto otro 28% en el manejo del personal un poco esto por lo menos en mi experiencia sobre todo al principio de la pandemia que no se sabía muy bien por lo menos en Argentina que iba a pasar si aparecían casos de enfermedad en los tambos yo creo que en ese momento generó conflicto y la aparición de protocolos entre otras cosas a ver voy a tratar de hay una pregunta concreta dice en Argentina y se crearon protocolos para la explotación de lecheras aprobados por los respectivos servicios de salud pregunta Fer no sé si vos tuviste alguna algo con respecto a eso protocolos que estén aprobados por algún no a ver hasta donde yo protocolos sí se han definido han sido iniciativas muchas veces iniciativas privadas y también han sido iniciativas públicas se me ocurren haber visto protocolos de los grupos CREA y he visto protocolos del INTA ok ahora yo no he visto pero no sé por ahí alguien me puede ayudar si esos protocolos alguien los avala formalmente y si tendría sentido hacerlo pero protocolos definitivamente se han armado y la respuesta ha sido buena porque los primeros interesados en no tener COVID y que la gente que la gente en un tambo no se agarre COVID fueron los productores de leche entonces la iniciativa fue inmediata al punto a mí me ha pasado con clientes de toda la vida decirme por ahora olvídate de venir y vamos porque quiero cuidar a mi gente que es la gente que quiero correr riesgo cero entonces sí se han armado protocolos en ese sentido creo que la reacción ha sido inmediata y muy buena bien acá hay otra pregunta me parece que puede ser para cualquiera es dice cómo reemplazamos las cuestiones tangibles de las visitas a campo como ver pasturas o calidad de silo bueno en ese caso creo que los análisis siguen siendo importantes pero sí es cierto que hay una cuestión digamos que es más difícil de transmitir virtualmente cómo lo reemplazan ustedes o si piensan que es reemplazable a ver si querés te digo te cuento la experiencia propia yo he dejado de viajar a algunos lados porque como decía Fernando en muchos casos las empresas no permiten los ingresos de asesores o de gente externa lo mismo también decía Nicolás tanto los aviones como los buses como los hoteles estaban cerrados en la ruta entonces la logística ya implicaba tener que ir y volver en el día y en muchos casos las distancias que uno recorre son muchas yo creo que esto va a pasar con lo cual la visita no es que se va a reemplazar totalmente por una cuestión virtual veía una pregunta de Rodrigo Albornoz que también está en Australia en donde él sugiere que podía haber una cierta uberización de servicios de hecho ya hay sitios que realizan consultas de manera virtual pero hay cosas que se pueden responder como puede ser una formulación de una ración teniendo algún tipo de elemento o algún plan de adaptación ya sea en un filo de una recría de vaquillonas de tambo de vaquillas de lo que fuere eso se puede hacer y hay otra cuestión como yo nombraba hoy al principio que era que es esa esa cercanía física con el personal de campo que no solo te tiene que ver en una charla de youtube o en una de estas plataformas sino que además tienen que lograr mediante esa cercanía física tenerte la suficiente confianza como para creerte de lo que vos le estás diciendo es no solo porque lo leíste en algún libro o practicaste en un experimento sino porque además tenés una cierta experiencia que te avala de que otras veces lo has probado y también has tenido buenos resultados entonces en ese sentido yo creo que va a haber un mix toda vez que yo tenga un tema completamente para mí ya hasta aburrido de explicar le voy a decir mira tenés este vínculo en youtube donde te explico no puedo decir te explico porque no es incorrecto es decir comento mi criterio sobre por qué debo procesar el maíz de tal forma o no debo procesar o fernando por ahí dirá por qué tenés que aumentar la digestibilidad de la fibra del forraje para tener ese tipo de respuesta en leche y esta calidad de leche vamos hacia una convergencia en donde estas cuestiones digitales nos van a servir de herramienta muchas veces de apoyo mira ante la pandemia ya mucha gente cuando yo llegaba al campo me decía a usted lo conozco de canal rural o lo conozco de la charla de youtube eso era fantástico porque no me creían igual pero por lo menos ya ya llevabas un conocimiento donde esa gente que uno la creía totalmente casi casi cavernícola casi en una era terciaria todavía esa gente ya estaba de alguna manera ya había accedido al mundo virtual eso me parece también muy interesante y ahora esto se va a acelerar con aquellos un poquito más reacios para tomar estas tecnologías bien también Ale si puedo agregar algo ahí creo que que hay cosas que están por venir que no sabemos que son en esto de asesorar de otra forma pero también creo que no hay que olvidarse que hay un elemento que es social que es juntarse a comer que no tiene nada que ver con la eficiencia de tiempo o de datos que es la parte social o es la espontaneidad de conversaciones o es la confianza que mencionó Darío puede sentarse a hablar y a planificar para dónde llevo mi empresa que no digamos pasan alrededor de una mesa sentados todos juntos con lo cual no hay que pensar que es solo una cuestión de eficiencia también hay un elemento digamos creo que seguimos siendo de una forma distinta pero de los bichos sociales si puedo comentar un comentario bien cortito una forma si yo te lo hago cortito Lion como la medida de Wiki te lo hago así como la medida de Wiki una forma que va al punto de Lion va a un punto tuyo Lion que es en aquellos campos en aquellos campos que nosotros entrenamos gente buena esa gente que se convierte en nuestros ojos ahora a distancia somos mucho más efectivos ok cuando yo tengo un manager que el tipo que el tipo fue entrenado el tipo aprendió es muy fácil interactuar por un whatsapp por una foto de whatsapp porque se convierte en mis ojos en el tambo ok y eso que hacíamos lo vamos a hacer más y posiblemente que llegó para quedarse pero ¿a qué nos lleva? a lo que comentó Nicolai varias veces al factor humano al rol que tenemos los asesores en entrenar a los mandos medios para que los mandos medios sean nuestros ojos ahí y tengamos que ir menos ok entonces ahí tenemos una forma de protocolizarlo porque hay cosas que los americanos llaman el travel shooting el ir a un tambo y mirar que necesitamos seguir haciéndolo pero si tenemos un manager entrenado él lo hace por nosotros y nosotros confiamos en ese manager y lo que él diga está bien porque sabemos que el tipo lo hace bien así que ahí eso es una opción bien hay una pregunta una pregunta más que me gustaría discutir rápidamente pero pregunta ¿cómo influyó la pandemia en la demanda de alimentos de origen animal? estuvimos hablando mucho de tecnología pero no hablamos del impacto en otras en otras cuestiones como justamente la demanda si hubo cambios o no pero más que nada lo asocio a cuestiones con el ambiente porque parecería haber habido digamos ahí una cuestión de que al pararse el mundo de alguna forma algunos parámetros o variables ambientales parecería como que hubiesen mejorado y entonces toda esta cuestión de que la ganadería y la lechería impactaba negativamente en el ambiente parece que no fuese tan así ¿cuánto de eso es cierto? ¿cuánto de eso en realidad no lo es? no sé si vos tenés alguna si querés en 45 segundos pero lógicamente cuando uno ve las emisiones globales si bien siempre en ganadería tenemos que hablar de balance sino de emisiones porque tenemos capturas a través de las pasturas y demás claramente el ataque sobre sobre la ganadería como como el gran responsable del cambio climático y demás probó ser bastante inefectivo o por lo menos inexacto ¿sí? porque se vio que es la son otros sectores no voy a nombrar los sectores pero son otros sectores los más responsables de emisiones que pueden causar un impacto mucho más veloz sobre lo que es cambio climático por otro lado en la carne hubo un parate muy notable no tanto digamos en Argentina en Argentina todo lo que se faena si no se puede vender fuera se absorbe adentro te ajustan por precio ¿sí? que es lo que está pasando hoy en Argentina pero en países que estaban totalmente volcados a la exportación esto se vio y cuanto más calidad vendidas más más sufriste porque se cortó el tema de restaurantes y de hoteles que siempre son los receptores de la carne de mayor calidad típicamente entonces se cortó una salida social o un recibimiento de gente a comer que claramente vos tratás de comprar carne como digamos como la gente probablemente el término de lechería yo no quiero meterme y por eso termino en 10 segundos es bajo el consumo de leche debe haber subido el de whisky o de alguna bebida alternativa en los adultos que eso complicó por ahí algunas algunas relaciones que ya estaban de por sí deterioradas pero en términos de carne fue lo que lo que pasó vamos a ver ahora cuando Europa empiece a salir cuando los países de mayor demanda de carne de calidad empiecen a aumentar o empiecen a salir de la pandemia finalmente esperemos que que esto se vaya a recuperar lo que es veganismo y demás es un debate ideológico son vistas en muchos casos de muy bajo nivel de inclusión dentro de la sociedad pero mucho mayor ruido que lo que realmente digamos son van a seguir estando y van a seguir atacando porque muchos de esos ataques son ideológicos y no no formados en la ciencia o en la en la realidad son mucho más basados en la creencia ¿sí? igualmente a no dormirse el bienestar animal es una obligación porque como me han enseñado ustedes dos los que están abajo de mi pantalla Fernando y Alejandro vaca que está estresada es vaca que no produce leche ¿sí? con lo cual es muy importante el tema de manejar nuestro bienestar animal bien bueno estaría buenísimo seguir pero tenemos que ir cerrando estamos con el tiempo ya casi pasados hacerle una última pregunta a Nico Lyons que ahí se quedó con ganas de hablar un poco más no lo que pasa es que nosotros estamos por el fin y él está arrancando el día entonces Nico Lyons el mejor el mejor ayudante que tuve en la cátedra Nico Lyons mejor que vos Paladino era mucho ah bueno pero le pusiste la vara por el piso tampoco que digamos pasó caminando había una última pregunta para Darío que era grano entero grano partido armen otro webinar y tenemos para contestar la pregunta pero en lechería no se discute el procesamiento del grano así que bueno no les quiero súper agradecer un montón por haber estado participando la verdad que es un lujo me encantaría seguir hablando pero hay que cumplir con los horarios así que les agradezco y bueno les agradezco a todo el público presente que han estado escuchando y espero que les haya sido útil Inés muchas gracias muchas gracias a todos fue un lujo la verdad había un montón de preguntas como dice Alejandro que lamentablemente no llegamos a responder preguntas de todas las latitudes así que les agradecemos a todos la participación a todos los panelistas la verdad que los temas estuvieron súper interesantes y de cada una de las preguntas que ustedes tuvieron deberíamos haber organizado un webinar para cada tema porque la verdad quedaba para mucho más y cada uno de ustedes tiene muchísimo más para compartir pero bueno está muy bueno pensar esto que nos está sucediendo a todos y que muchas veces damos como por lo nuevo normal y está bueno pensarlo así que les agradezco y quedan todos formalmente invitados para el sábado que viene a la misma hora mismo canal vamos a estar hablando esta vez sobre cómo mejorar la toma de decisiones para el tratamiento de mastitis así que muchas gracias a todos y nos vemos el sábado que viene gracias adiós gracias gracias hasta luego chao gracias buen día Nico bye bye muchas gracias buenas noches feliz domingo take care mate take care mate bye bye los sistemas ganaderos son complejos existen muchas variables a gestionar para que sean funcionales y rentables la falta de información a la hora de tomar decisiones impacta en la eficiencia y disminuye la sustentabilidad del negocio en producción de carne con la misma carga animal hay empresas que producen hasta tres veces más que otras sin incrementar los costos en lechería dos tambos con niveles tecnológicos y productivos similares pueden tener costos y resultados diversos que los distingue es la genética su alimentación la sanidad todas estas variables impactan en el resultado Smart Farming es una empresa de servicios de consultoría en el área de ganadería de carne y leche brindamos soporte a partir de la toma de datos en tiempo real y gestionamos la información para mejorar la productividad y rentabilidad como lo hacemos contamos con un software una red de expertos de jerarquía internacional y experiencia en la realización de auditorías y planificación nuestro tablero de comando Smart toma los datos generados por diversos sensores y fuentes del establecimiento ganadero los unifica en una base de datos común y eso nos permite transformar los datos en información crucial para la toma de decisiones oportunas logrando ganar tiempo en la toma de decisiones detección temprana de enfermedades y de costos ocultos y aumentar los ingresos además brindamos servicios que se ajustan a las necesidades de cada empresa Smart Consulting identificamos el potencial de tu empresa realizando auditorías y elaboramos un plan de trabajo con tareas que sean evaluables y medibles Smart Advisory con nuestro tablero Smart brindamos asesoramiento y soporte integral para tu empresa junto a un seguimiento en pos de generar alertas en procesos claves Smart Data enviamos personal calificado a tu empresa para que pueda medir y relevar los datos más importantes y así alimentar la base de datos para luego tomar mejores decisiones somos Smart Farming conocenos que salgan 5 6 1 1 2 2 2 2 2 2 18